¿Alguna vez se ha puesto a pensar todo el trabajo que cuesta preparar un caballo para las carreras? El padre de Juan José Gómez obtuvo trabajo en un rancho para entrenar caballos de carrera y fue así como él se dio cuenta que él quería hacerse un entrenador. Juan José logró sus sueños y ya lleva cuatro años entrenando caballos y hasta ha ganado alrededor de 50 veces. Él se levanta a las cinco y media de la mañana para darle de comer a los caballos. Empezamos a sacarlos a los que les toca. Tienen un sketch de qué es lo que hacen y ya sea que los sacamos a la máquina y los que tienen que trabajar en el traque los llevamos ya sea a galopar o a trotear. Después de que hacen ejercicio, limpian los caballos y les ponen medicina para que no se les endurezcan las piernas. Generalmente un entrenador comienza a trabajar con un caballo a los dos años. Lo empiezas desde pequeño y lo vas enseñando a correr, a salir de las puertas y verlo cruzar la línea. Él enfrente es algo bonito, se siente como un logro que tú hiciste. A veces tiene que llevar a algunos caballos al hipódromo para que le den tiempos oficiales, para que el día de las carreras personas puedan tener una mejor idea de qué tan veloz es el caballo. Gómez dijo que no solo él se siente entusiasmado cuando va al hipódromo, pero sino también los caballos. Tengo caballos a veces que podemos andar montando aquí y andan bien. Y en cuanto pisan la arena del hipódromo, es otro caballo completamente. Se alegran, empiezan a relinchar, se mira que les gusta su trabajo. Entre cuatro a cinco días antes de cada carrera, Gómez prepara el caballo con terapias y descanso. Juan José dijo que entrar al mundo de entrenadores de caballos no ha sido nada fácil. Para tener buenos caballos tienes que ganar carreras y para ganar carreras tienes que tener buenos caballos. Tienes que quebrar ese círculo. El trabajo de un entrenador no es nada fácil. Es un trabajo de las 24 horas, 7 días a la semana. No importa si llueve, si caen tornados, si nieva, o sea, ellos tienen que comer. Juan José Gómez dice que tiene la esperanza de que este año califique para la carrera All-American, ya que es el sueño de todos los entrenadores de caballos de cuarto de milla. Si está interesado en ir a una carrera de caballos, puede ir a la dirección que está viendo en pantalla. Reportando para Telemundo Acción, Oklahoma, César Hernández-Cromwell.